Canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania. La piloto de helicópteros Nadia Sapchenko, condenada a 22 años de prisión, ha regresado a su país tras ser liberada este miércoles por Moscú, a cambio de dos militares rusos. El pasado marzo, Sapchenko había sido condenada por complicidad en la muerte en 2014 de dos periodistas rusos en el este de Ucrania. Quiero deciros que no podré traeros de vuelta con vida a los muertos, pero estoy lista para volver a sacrificarme por Ucrania en el campo de batalla. Y haré todo lo posible para que todos los prisioneros sean liberados. Ella siempre defendió su inocencia alegando que fue capturada antes del ataque en el que murieron los periodistas. Su firmeza y actitud desafiante durante el año y ocho meses en prisión, en los que mantuvo varias huelgas de hambre, la convirtieron en una auténtica heroína nacional. Del mismo modo que hemos traído de vuelta a Nadia, decía el presidente Poroshenko, recuperaremos la soberanía sobre Donbass y Crimea. Petro Poroshenko ha agradecido el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea y ha impuesto a Sapchenko la estrella de oro de Héroe de Ucrania. Los más de dos años de guerra contra los separatistas prorrusos han causado más de 9.000 muertos, según Naciones Unidas. ¡Es como una rodilla!